¡Suscríbete al canal! De vos dices, ¿verdad? De tamaño también. Somos todos chiquitos en el equipo mío. Tú serías el mayor, el más grande. ¿Cuánto mides? 1,90. ¡Guau! Padrísimo. Mi abuelo medía 1,92. Y no sé qué pasó conmigo. Mi hermana mide 1,80, mi papá mide 1,85. Y yo... No sé. Ay, pero lo mejor viene... No, mira, este frasco está muy bueno. Pero el talento... Bueno, el talento... Las mujeres son las perfectas. Bueno, te voy a decir algo. Algo muy serio. Tú sabes que... Voy a hacer un cálculo. ¿Qué cálculo? Voy a hacer un cálculo. Tú eres de las mejores cinco voces que hay en este programa. Tú te puedes llevar el programa. De verdad te lo digo. Tú te puedes... Obviamente el final no depende de ninguno de nosotros cuatro. Pero tú vas a estar, según ese cálculo que yo estoy haciendo aquí, entre las primeras cinco voces de este programa. ¿Puedo hacer un cálculo yo también? ¿Momento? Entonces, lo que te quiero decir es... Me encantaría acompañarte yo con esto. Me encantaría llevarte al lado mío en todo este camino de la voz. Vienen unas etapas muy duras. Tú eres... Tú eres una pieza que puede ser clave para que mi equipo gane. Me encantaría que tomaras en cuenta mis palabras y te vinieras conmigo. Muchas gracias. Ok. Gracias, maestro. Bienvenido a la voz. Gracias. Qué bonito. Qué bonito está. Yo voy a hablar para que se le baje un poco. ¿A Ricardo? A los dos. Mario, cantas bien bonito. Estuve a punto de voltear. Hubo algunas cosas de afinación que definitivamente los nervios, ya sabes, la emoción es muy fuerte. Yo creo que luego la emoción hace peores daños en la voz que los nervios, no sé. Platicábamos la otra vez que si tenemos una emoción de llanto, yo no puedo cantar si estoy llorando. O sea, se te cierra la garganta, ¿no? Sí. Y cuando hay una emoción así de fuerte, por más que quieras, luego las notas no salen como uno quisiera. O sea, definitivamente tienes un caudal enorme de voz, ¿sí? Tienes una carita de bebé preciosa. O sea, ¿verdad que tiene baby face? Sí, lo podríamos llamar cara de niño. Está divino. ¡Ay, qué no! Es un nombre horrible. Me estaban calculando mis compañeros 20 años y tengo 20. Pues tiene cara de niño es algo que te pica. Ojalá a mí me dijeran cara de niño. El cara de niño no pica. Bueno, es... Sí, es un... No pica otra cosa. ¿A qué no sabes qué es cara de niño? ¿Cara de niño? No. La que tengo yo, por ejemplo. Aquí en México... Es un artrópodo. Es un bichito. Artrópodo. Un artrópodo es un animal que camina... Ajá. Por... Para todos lados. Como un grillo con una carita como de niño y rojo. O sea, así le pusiste cara de niño. Artrópodo. Y no eres así. Yo jamás en mi vida me imaginé que un artrópodo podría venir a la voz. O sea, yo le digo... Yo le digo cara de niño porque me parece jovencito. Jovencito, sí. O sea, se parece a cualquiera de mis chamos. Pero eso está muy bien que te... Que tenga... O sea, ahorita tal vez digas... Ay, ¿por qué me ven cara de bebé? A mí es lo más bonito que hay. Sí. Baby face. Al rato, que tengas 50 años. Lo voy a extrañar, ¿verdad? Exacto. No, pero vas a tener una carita hermosa toda tu vida. Tienes una voz preciosa, de verdad. Y va a estar difícil la lucha porque ellos dos traen pique. O sea, ya es una cosa personal entre coaches. O sea... Bueno, pues vamos a ver qué ofrece Belinda. Vamos a ver qué ofrece. Vamos a ver qué ofrece. Y hablabas de los cálculos. A los cálculos. El maestro Montaner... Él está loco para dejarse querer. Lo que quiere dejarse querer. Ay, conmigo, conmigo, baby face. Lo que tú quieras es aquí. Mira, hizo un cálculo Montaner de las cinco mejores voces. Yo creo que eres de las cuatro mejores voces, así que te gané. Y yo también te voy a cuidar muchísimo. Tienes... Bueno, la verdad es que con cualquiera de los dos, Ricardo es maestro y siempre lo va a hacer. Y siempre lo ha sido. Vamos a hacer una apuesta. Y yo lo quiero. Aunque obviamente tengamos en este momento... ¿Qué? Pues un poco de lucha, ¿no? Yo creo que los dos queremos que él esté... Definitivamente. Y yo te ofrezco, obviamente, ayudarte, ayudarte a crecer. Yo estoy segura. A crecer, ma. Ya creció. Crecer con la voz. Crecer en su... Acá traen su propia pachanga. Sí. Estamos haciendo una apuesta. Ya apostamos una... Con tu voz. Tequilita. Ya apostamos un tequilita. A ver quién gana. No, porque, oye, aunque yo sea más chiquita que tú, también, ¿por qué me interrumpes? ¿Sabes que no le refiero? Sí, porque le estoy diciendo que va a crecer más. No me refiero a la estatura. Me refiero a la voz. Fue solo un comentario. Tú sabes que me refiero a tu voz, a tu desenvolvimiento en el escenario. Te puedo poner las canciones que tú quieras, que te sientas cómodo. Yo tengo un súper grupo que va a trabajar contigo, conmigo también, junto conmigo, por si vas a decir, yo voy a trabajar. Yo también. Yo a él le voy a conseguir grandes canciones. Pues yo también le voy a conseguir grandes canciones. Hasta le puedo poner... Si le gusta mucho tu música, que estoy segura de que así es, le voy a poner tus grandes canciones. Bueno, pero aquí ha atendido por su propio dueño. Ah, bueno, pero yo también puedo hacer que él brille con tus canciones y te vas a sorprender. Puedo ponerte las canciones que quieras. Beyoncé, Ricardo Montaner, María José, Cristian Noda, las que tú quieras. El repertorio es tuyo. Tú nada más di que quieres y yo lo hago. Tus deseos son órdenes. Soy como el de la lámpara mágica. Gracias. Ricardo, a quien decida, tú y yo somos amigos. Dame la manita. Yo te doy la mano, pero te voy a decir algo... Oye, pero quiero saber las apuestas acá en qué quedaron. No, no te la puedes decir porque es un secreto, ¿verdad? Ah, ok. Pero dime algo bonito porque cuando te... Te voy a decir... Bueno, lo que sí es que cada quien escogió a uno pensando que... A mí me encanta competir contigo. Mucho. Pero este quiero llevármelo para mi equipo. Porque además, además, te voy a decir algo que me encantó de él. Que él, en varias oportunidades, se ha emocionado hasta el llanto. Y una persona con esa sensibilidad me conmueve el corazón. A todos, a todos. Por eso me lo quiero llevar para mi equipo. Ay, Ricardo, no me digas eso. Bueno, pero... Ay. Es tu momento. Cierra los ojos. Esta es tu noche. Pues nada, antes que nada, muchas gracias a los cuatro. De verdad, significa muchísimo estar aquí. Es un largo camino para llegar hasta este lugar. Entonces, escuchar sus palabras me llenan de energía y de saber que tomé la decisión correcta de tomar este camino con mi vida. O sea, que no ha sido sencillo, pero todo vale la pena por momentos como este. Pero gratificante. De verdad, de todo corazón, gracias a los cuatro. De verdad. Y, bueno... Creo que no es una decisión fácil. Los admiro muchísimo a los dos, de verdad. Y... Me quedaré esta noche con... De linda. Cristian, yo sí pago las apuestas, no como otras. ¿Eh? Ya me la botella, ¿eh? Yo sabía que se iba a ir contigo. Ni me oyó. Te doy mi palabra. Yo sabía que se iba a ir con Belinda. Ay, pero te quiero, Ricardo. Yo también te quiero, pero te llevaste a un tipo que yo quería mi equipo. Mira, eso es como de... Ese cariño, cuando te dan cariño así, como de... Como de feliz año. Como de ya vete a tu silla. O sea, yo te estoy abrazando así bonito y es como de ya vete así. Órale, llégale. ¿No te ha pasado? Yo le digo a mi papá, papá, abrázame bien. Y me hace así. Y yo, papá, bien. Sí, rico. Ándame, linda, ya vete a tu cuarto que son las 12 de la noche y déjame dormir. Literal, Ricardo, ya vete a tu silla que... ... ...